de las personas que viven en el porvenir se dedican a este negocio aquí en Trujillo. Queremos preguntarle al al candidato pero Pablo Kuchinsky que se encuentra acompañado de Rosa Núñez, otros candidatos por la libertad y también ha traído de Lima a Gino Costa para ver el tema de la inseguridad. Don Pedro Pablo, permítame preguntarle cuánto puede costarle, cuánto puede costar este proyecto en la libertad, este del Instituto Tecnológico del Calcio. Mire, lo importante es tener buena maquinaria y buenos profesores, ¿no? Y el local que, en fin, no cuesta tanto. Yo diría que con un millón de dólares podemos darle un inicio a esto y fundar una asociación de exportadores de calzado alrededor de eso y tener en el mismo instituto una comisaría contra los cupos y la extorsión porque mucha de esta gente sufre de eso. Ahora, usted que ha venido aquí a Trujillo ha sido recibido por una anfitriona muy singular que está así a su costado. ¿Qué le ha comentado sobre el escenario electoral aquí? Porque acá tiene a Acuña, al Sol y Don Norte y ahora PPK. Bueno, tenemos a Nidia y a Flor también, que son candidatas y aquí está Alex y Fernando Armas. En fin, están todos aquí y bueno, yo creo que Trujillo es la segunda ciudad del Perú. En Arequipa dicen que ellos son la segunda ciudad, pero en fin, ahí van, ¿no? Y hay mucho que hacer aquí porque esta zona del país tiene un inmenso futuro con la expansión de Xavi y Mochic, pero tiene también inmensos problemas que no se han resuelto en el último año con el nuevo alcalde, ¿no? Entonces eso es prioritario. Le agradecemos, bueno, muchas gracias. Hemos estado con el candidato, con el líder de Perónos por el Cambio y sus candidatos al Congreso por la Libertad. Adelante.